Y de nuevo, para ustedes, llega a banda, la encantadora Yelma María Isabel, le gusta bailar, y viene de la cuba, viene a menear Viene con la herada y conga bailar, no sabe que su amor debe delizar Pero con la banda le vamos a dar, algo muy sabroso que le va a gustar Solo es cuestión que se va a mezclar, la conga con la banda vamos a bailar Vamos a bailar, vamos a girar, María Isabel, ponte a taconear Chiqui, 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 chiquita, chiqui, chiqui, chiquita Tienes que bailar, el ritmo genial, queda bautizado como conga man Te debe gustar, la banda también, todos los estados lo menean bien Un, dos, tres, cuatro, baila, gira, mueve tú ¡Oh, ya! ¡Eso! ¡Es la encantadora! ¡Hasta bora bajar a Jalisco! María Isabel, le gusta bailar, y viene de la cuba, viene a menear Viene con la herida y conga bailar, no sabe que su amor debe delizar Pero con la banda le vamos a dar, algo muy sabroso que le va a gustar Solo es cuestión que se va a mezclar, la conga con la banda vamos a bailar Vamos a bailar, vamos a girar, María Isabel, ponte a taconear Chiqui, 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 chiquita, chiqui, chiqui, chiquita Tienes que bailar, el ritmo genial, queda bautizado como conga man Te debe gustar, la banda también, todos los estados lo menean bien Un, dos, tres, cuatro, baila, gira, mueve tú ¡Oh, ya!